El acompañamiento de las autoridades estará dispuesto para el desfile de silleteros, el refuerzo por estos días es de 1200 efectivos. Están dispuestos en los diferentes recorridos garantizando la seguridad, la tranquilidad de todas las personas que van a participar en el evento como tal, pero también de los visitantes. Para las ventas informales también habrá controles por parte de la policía y de espacio público. La policía metropolitana, en trabajo articulado con ellos, buscamos ubicarlos en unos sectores que han sido autorizados, evitando que vayan a generar desorden. Autoridades recomiendan llegar temprano y buen comportamiento a la ciudadanía.